¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar con nuestra pequeña amiga Lily. Vamos a disfrazarla de una princesa de Disney. ¿Queréis ver el resultado? ¡Vamos allá! ¡Hola Lily! Pero, ¿aún no estás lista para disfrazarte? Mejor vamos a quitarte esto. ¡Ahora sí! ¿Estás lista para disfrazarte de una princesa? ¡Pues vamos a ver qué tenemos hoy en el vestidor! ¡Hola Lily! ¡Cuántas cositas tenemos hoy para disfrazarte! Y con este peinado... ¡Ah! Creo que ya sé quién eres. Pero por si acaso, vamos a comprobarlo. ¡Qué peinado macho Lily! ¡Creo que eres Elsa! ¡Oh no! ¡Pero qué está pasando! Vaya, creo que nos hemos equivocado Lily. ¡Con ese pelo tan largo no eres la reina de Arendelle! ¡Vamos a ponerte el traje para ver qué princesa eres! ¡Ahora sí! ¿Ya habéis adivinado de qué princesa de Disney se trata? ¡Vamos a verte más de cerca, Lily! Con ese vestido tan chuli y ese pelo tan largo, ¡sólo puede ser Rapunzel! ¡Pero Lily! Creo que te falta un compañero, ¿verdad? ¡Aquí está Pascal! ¡Es el mejor amigo de Rapunzel! ¡Oh oh! ¡Pero dónde se ha metido Pascal! ¡Claro! ¡Es que Pascal se camufla porque es un camaleón! ¡Chicos! ¡Dejadnos en los comentarios quién es vuestro personaje favorito de Disney! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hola chicos! ¡Hoy tenemos preparados unos nuevos disfraces para Alex y Lily! ¡Son súper cookies! ¿Queréis descubrir cuáles? ¡Pues miau! ¡Vamos allá chicos! ¡Hola Alex! ¿Estás preparado para disfrazarte? ¡Genial! ¡Te veo muy entusiasmado! ¡Abramos nuestro vestidor y veamos qué aparece! ¡Honda! ¡Qué buena pinta tiene este disfraz! ¡Qué ganas de verte lo puesto! ¡Empecemos con esta parte de aquí! ¡Oh! ¡Mira qué cuerpo más peludito tienes! ¡Y qué mancha más bonita te ha salido! ¡Eso de atrás parece una cola, ¿no? ¡Sí! ¡Es una cola! ¡Sigamos vistiéndote y desvelemos el misterio! ¡Guau! ¡Qué orejas más punciagudas! ¡Y mirad las pupilas de sus ojos! ¡Una boca súper adorable! ¡Y finitos bigotes! ¡Esto solo puede ser... ¡Parramiau! ¡Claro! ¡Es un gatito! ¡Oh! ¡Pero qué adorable estás, Alex! ¿Verdad, chicos? ¡Hola, Lili! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan contenta? ¡Ah! ¡Así que te gusta cómo hemos disfrazado a Alex, eh! ¡Pues a qué esperamos! ¡Abramos el vestidor y disfracemos a Lili como una linda gatita! ¡Comencemos por el cuerpo! ¡Mirad! ¡Os habéis fijado en la cola de los gatos! ¡Es diferente a la de los perros! ¡Son más delicadas y sinuosas! ¡Y mirad qué manitas más redondas con sus almohadillitas en cada dedo! ¡Así pueden andar acolchaditos y no se hacen daño cuando saltan en lugares altos! ¡Pongámosle el gorro y veamos qué tal luce nuestra Lili! ¡Cuánto pelo, Lili! ¡Claro! Hay muchas razas de gatos y, al contrario que Alex, Lili tiene un pelo mucho más largo. Así que, Lili, tendremos que peinarte muy a menudo para que no se te enrede tu preciosa melena. ¡Qué gracia se peludita luces, Lili! ¡Estás súper achuchable! ¡Alex, Lili, os gustan vuestros nuevos disfraces! ¡Estáis muy contentos! ¡Ya lo veo! ¡Vuestros disfraces parecen súper cómodos y blanditos! ¿Y vosotros, chicos? ¿Os gustan los gatos? Escribid abajo en los comentarios qué raza de gato os gusta más. ¡A mí me encanta el gato si amés! ¡Mirad qué bonito es! Y ahora, vamos a repetir todos juntos con Alex y Lili cómo hacen los gatitos. ¡Uno, dos y tres! ¡Miau! ¡Miau! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a disfrazar a nuestros pequeños Alex y Lili de personajes de la nueva serie de las supernenas. ¿Queréis ver de qué va cada uno? ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Hoy eres la primera, Lili! ¿Estás lista? Bien, pues empecemos. Le damos al botón como siempre y... ¡Uy! ¡Esto ha cambiado! Bueno, primero te vamos a poner este vestido azul. Y ahora te vamos a poner de rubia. ¡Ja! ¡Mira, eres burbuja! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Pues ya sé! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Hay más disfraces para ti! A ver si te gusta este. Vamos a quitarte el de antes. Y te ponemos este vestido rojo. Ahora vamos a teñirte otra vez. Pero... Te vamos a quitar estas coletitas para que te parezcas más. ¡Y voilà! ¡Eres pétalo! ¿Te gusta? ¡Hala! ¡Oh! ¡Espera! ¡Que falta algo! ¡El lazo rojo! ¿Tampoco? Pues solo nos queda un disfraz. A ver si este te gusta más. Ahora te ponemos este verde. Y vamos a teñirte el pelo de negro. Te quitamos el lazo. Y ahora toca peinarse. ¡Listo! ¡Ahora eres cactus! ¡Este sí te gusta, Lily! ¡Bien! ¡Por fin! Vamos a ver el disfraz más de cerca. La verdad es que de las tres supernenas, cactus es la que más mola. ¡Ahora vamos contigo, Alex! Le damos al botoncito del ropero. ¡Y uh! Te ponemos la ropa primero. Luego, este casco tan raro. Y por último, creo que vamos a usar la sustancia X. ¡Alex, eres moco, Yoyo! ¡Dios, qué gracioso estás! Vamos a ver el disfraz más de cerca. ¡Cómo mola, Alex! No te queda nada mal el disfraz de mono, ¿eh? Y bueno, ya hemos disfrazado a nuestros pequeños de las supernenas. ¿Cuál os ha gustado más? Acordaros de dejárnoslo en los comentarios. Y esperamos que os haya gustado el vídeo. ¡Hola a todos! Hoy vamos a jugar a maquillar a la princesa Sofía y a Jake el Pirata en nuestro salón de belleza. A ver si os gusta cómo quedan. ¡Vamos a jugar! Empezamos con Sofía. ¡Oh no! Mirad que desarreglada está. Vamos a maquillarla un poco. Primero vamos a peinar este pelo. ¡Uy! Parece que vamos a tener que usar el peine otra vez. Porque no le ha quedado bien. ¡Perfecto! Ahora vamos a darle al otro mechón que tiene despeinado. ¿Qué os parece si le damos dos veces también para que quede perfecto? ¡Genial! Es el momento de dar la base de maquillaje a la cara de Sofía. La verdad es que está un poco pálida. Vamos a darle un color más bonito a esta cara. ¡Mmm! ¡Mucho mejor! Y lo siguiente es... ¡El colorete! Mirad que guapa ha quedado Sofía. Esos labios necesitan un poco de color. ¡Lista! A ver, a ver... Nos faltan los ojos de Sofía. Vamos primero con un poco de sombra. ¡Genial! Es de color lila. Igual que su vestido. También le aplicamos la máscara de pestañas. Esto se lo ponemos con muuucho cuidado. ¡Mirad que guapa ha quedado Sofía! Chicos, ¿qué os parece si vemos el cambio de antes de maquillarla a cómo ha quedado ahora? ¡Ahora está mucho más guapa! ¡Tú eres el siguiente, Jake! ¡Qué divertido! ¡Vamos a maquillar también a Jake! ¡Adelante! Comenzamos peinándolo bien, que tiene el pelo un poco revuelto. ¡Wow! ¡Ahora mucho mejor! También vamos a darte la base de maquillaje, que tú también tienes un tono un poco blanco. ¡Listo! Lo siguiente es el colorete. ¡Te vamos a dejar muy guapo, Jake! ¡Ya verás! ¡Perfecto! Ahora vamos a darle un poco de vida a esos labios, que casi no se te ven. ¡Wow! ¡Qué labios tan bonitos y tan rojos, Jake! Ahora es el momento de resaltar esos ojos redonditos con un poco de sombra. El siguiente paso es la máscara de ojos. Vamos a hacer que esas pestañas tan pequeñitas se vean bien grandes. ¡Listo, Jake! ¡Mirad, chicos! Jake ha quedado guapo y muy gracioso. Vamos a ver el cambio de antes de maquillarlo. La verdad es que has mejorado mucho, Jake. Ya hemos maquillado a Jake el pirata y a la princesa Sofía. ¿Quién creéis que está mejor maquillado? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Espero que os haya gustado maquillar a nuestros amigos de Disney Junior en el Salón de Belleza. ¡Hola, chicos! Hoy vamos a disfrazar a nuestros pequeños Alex y Lily de personajes de Pocoyo. ¿Queréis ver cómo quedan? ¡Vamos allá! ¡Empezamos contigo, Alex! ¡Uy! ¡Alex! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¿Pero estás loco? ¿No ves que te pudiste hacer daño? Bueno, ahora que ya llegaste, estás listo. Bien, le damos al botón. ¡Uuuh! Creo que ya sé de quién te vas a disfrazar. Te ponemos el traje primero. Y ya por último el gorro. Y efectivamente, Alex es Pocoyo. Parece que le gusta. Vamos a verlo más de cerca. Alex, con ese gorro no se te ven las orejas. ¡Vas a estar súper calentito! Y tú eres la siguiente, Lily. Tú sí que estás preparada, ¿no? Bueno, vamos a mirar de qué te vas a disfrazar. Vamos a ponerte primero el traje. Ahora vamos a teñirte el pelo de naranja. ¡Perfecto! Vas a quedar igualita, ya verás. Y por último, el gorro. Ya sabéis quién es, chicos. Lily es Nina, la nueva personaje de Pocoyo. Y parece que le gusta el disfraz. Vamos a verlo más de cerca. Lily, ahora que eres como Nina, ya sabes dónde está Roberto. Esa máquina que te acompaña a todos lados. ¡Oh! Pero, ¿qué ha pasado? ¿Estáis en el mundo de Pocoyo? ¡Cómo mola! Pero vamos a volver a la cuna, anda. Así mejor. Ahora ya estáis como antes. Bueno, pues ya hemos disfrazado a nuestros pequeños de Pocoyo, amigos. ¿Cuál os ha gustado más? Acordaos de escribírnoslo en los comentarios. Y esperamos que os haya gustado. ¡Had ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!